¿Qué es la negociación de la negociación? 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 En eso nos tenemos que enfocar y estratégicamente hay muchos sectores que no se atacan, hay sectores estratégicos que han estado adormecidos y que hay que impulsar, no podemos dejar de la mano eso, ¿por qué? Porque van a generar círculos de desarrollo, el dinero fluye, entre más dinero es circulando en una comunidad, se genera mayor beneficio. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo logramos eso? Primero generar funcionalidad en la ciudad, funcionalidad económica y es eso, darle los espacios comercialmente hablando, darles la competitividad, darles el impulso a la gente para ir más allá con su negocio o abrir un negocio que tenga éxito. El éxito tal vez no lo encuentre en el mercado local, nos tenemos que empezar a basar en buscar mercados afuera, la gente que tenga su negocio en Ciudad Obregón y quiera sobrevivir va a tener que empezar a volter hacia afuera, ya no nos podemos basar en el mercado local para vender, si quieres vender, a vender fuera. Y es totalmente válido y eso beneficia a la ciudad, eso es lo que tenemos que hacer, pero primordialmente producir aquí es bastante atractivo en Ciudad Obregón. Lo es para los extranjeros y es obviamente mucho más atractivo para los locales, necesitamos empezar a producir y vender fuera. Nos hemos quedado en el mercado primario todavía con la producción del campo, no hemos dado ese paso, no hemos podido y no entiendo habiendo recursos suficientes en la ciudad, entre la misma gente del campo y bueno, viendo ellos que bajan cada vez o se ponen más difícil las cuestiones de mercado de los alimentos, pues tienes que encontrar la diferenciación y el valor agregado de sus productos, cómo podamos estimular esa situación. Siempre en administraciones pasadas se tomaron decisiones basadas en la imagen de la ciudad, en la cuestión estética, creo que debemos pasar de ir mucho más allá en ver que todo funciona en la ciudad. No podemos seguirle apostando a la imagen, la imagen es necesaria, no estoy peleado con la estética, al contrario, creo que debemos de tener una buena imagen porque el turismo lo necesita. Uno de los sectores económicos en donde Cajeme tiene mucha fuerza y mucho potencial desaprovechado, pero tenemos que ver la otra parte también, son dos cosas que tienes que llevar de la mano. Cuando lo funcional está bien, cuando lo funcional está bien, la imagen se cuida sola, si una familia tiene recurso económico va a pintar su casita, va a arreglar el frente de su casa, existe el ánimo, hasta el ánimo cambia. El ánimo cambia, claro, por supuesto. Y la ciudad se ve mejor. Hubo tiempos donde Cajeme fue la ciudad más limpia del país y lo era porque había cierto nivel de prosperidad. Necesitamos restituirle competitividad, no voltear hacia atrás, no vamos a buscar la misma dinámica del pasado. Tenemos que buscar los resultados, mejorar los resultados que se tuvieron en el pasado, pero ahora con otra receta. Estamos viendo hacia el futuro, no podemos estar volteando hacia el pasado porque vamos a retroceder. Por último, Hugo, pues en la oportunidad de lo que representan estos tres años que están por delante, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que nos dices? ¿A qué nos invitas en la comunidad para despedirnos? El reto es muy grande. Yo los invito a participar. Está ahorita en puerta lo que es el evento de la Startup Weekend. Es para el desarrollo de las ideas de negocios, de los emprendedores. Tenemos que generar una cultura allá afuera que vea que innovar y utilizar la creatividad va a ser lo que nos saque de este atolladero. Esas son las claves. Y no todo necesita de recursos millonarios. Hay muchas cosas que se pueden hacer con poco. Registrar una patente te da recurso y puede seguir creciendo. Creo que en el camino del desarrollo tecnológico también es otro de los sectores que tenemos que apoyar. Cajene tiene vocación turística. Tenemos una vocación gastronómica también. Son parte de los rasgos característicos de nuestra ciudad que pueden impulsarlos en el futuro. Las ciudades que están teniendo éxito ahorita en el país, que tienen menos de un millón de habitantes, que son las que están sufriendo, son las ciudades que tienen desarrollados dos o tres o más sectores económicos. Con uno o dos andas batallando y con una ciudad con varios sectores económicos fortalecidos, la ciudad empieza a crecer y los otros se van a fortalecer. Diversificar y fortalecer varios mercados a la vez. Y creo que quienes tienen el dinero para invertir deben estar pensando ahorita, y lo vamos a poner sobre la mesa, que piensen en invertir en otros segmentos de la economía y que se conviertan en business to business, que ellos sean proveedores de los negocios que se empiecen a generar para generar economías. Necesitamos que se abra ese pensamiento, porque la situación económica cuando se deteriora vienen problemas a nivel social y vienen problemas de seguridad. Y todos estamos expuestos. Necesitamos construir entre todos la ciudadanía. Vamos todos por Cajeme. Tiene más sentido que nunca. Ahora, con esta coyuntura a nivel federal, necesitamos impulsar entre todos. El que se quede atrás corre el riesgo. Ya nadie está seguro en las calles. Es lo que se dice, es la voz que recorre todo el país, no nada más Cajeme. Tenemos que poner de nuestra parte. Por supuesto. Pues ya como colofón, nos despedimos. No sé si tengas algo más que decir. Pues nada, solamente te agradezco y me gustaría que siguiéramos en pláticas más adelante y sobre los proyectos que me gustaría poner sobre la mesa más adelante, que necesito todavía exponerlos con autoridades a nivel local, con nuestro secretario de Desarrollo Económico y con nuestro presidente municipal para impulsarlos. Son proyectos de gran calado. Entonces, que estoy queriendo poner sobre la mesa. Todavía no hay, no los expuestos. Estamos ocupados con el presupuesto. Pero si hay posibilidades para gestionarlos a nivel federal y buscar recursos federal, aparte del presupuesto que ya le llegue al municipio, para desarrollarlos. Los proyectos que quiero poner sobre la mesa son para que toda la sociedad, desde el más pobre hasta el más rico, se vea favorecida.